Bueno, vamos a hablar de Alberto Fernández, porque en esta mañana, a las 10 de la mañana, Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, va a hacer un anuncio muy importante. Lo va a hacer a las 10 de la mañana. Son los lineamientos del Plan Argentina sin Hambre, durante un acto en la Facultad de Agronomía. Allí Fernández convocará a los líderes empresarios, de opinión pública, sindicales, y a las organizaciones sociales y religiosas, entre otros sectores, a sumarse a la propuesta para terminar con el hambre. Bueno, esto es a las 10 de la mañana, entonces. El ingreso será por la avenida Chorroarín al 280, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 10 de la mañana. Por supuesto, Argentinísima Satelletal va a transmitir, como hace todos y cada uno de los eventos más importantes, es este lanzamiento del proyecto Argentina sin Hambre, que anuncia entonces el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, hoy a partir de las 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!